Bueno y toca Saturn News y es que tenemos aquí un par de noticias, un par de cosillas que me apetece comentar, me apetece compartir con vosotros. Por un lado, el lanzamiento del segundo single del nuevo disco de Blur, el próximo disco de Blur, que lo tenemos aquí, este The Ballad of Darren, que se publicará el 21 de julio. Ya conocíamos The Narcissist, que fue el primer single, y ahora tenemos esta Seychelles Square, el segundo single del disco, una onda muy, muy, muy diferente al primero, que nos da una visión más amplia de lo que vamos a encontrar en el disco. A mí me ha parecido un temazo, una canción ahí con una guitarra chulísima, con un toque como muy oscuro, ¿no? Tiene como un poco oscurito, un poco macabro, en cuanto a sonoridades, ¿no? Pero que me encanta. De hecho, mira, me acabo de fijar que la portada va muy acorde, o sea, la portada, la imagen promocional del single, va muy con el sonido de la canción, ¿no? Con esa mano que aparece ahí debajo, intentando agarrarte, ¿no? Intentando meterte ahí al hoyo. Pero eso, qué temazo. Me gustó mucho The Narcissist, pero esta creo que me ha gustado incluso un poquito más en estas primeras escuchas. Así que con muchas ganas de que llegue ese 21 de julio, podamos tener ya al completo este The Ballad of Darren de Blur. La otra noticia que me apetecía compartir aquí con vosotros es el lanzamiento, la publicación de un nuevo libro sobre Red Hot Chili Peppers, al menos en España, en esa edita en España, supongo también que se podrá importar. Red Hot Chili Peppers, publicado por Manontropo, la editorial Manontropo, que fue también la que publicó, lo tengo aquí, la que publicó el cómic, ¿acordáis? El cómic de Red Hot Chili Peppers, Manontropo. De hecho, Borja Figueroa, que aparece ahí su nombre a la izquierda, a la derecha, es Carlos Córdoba. Borja Figueroa supongo que es el guionista y Carlos el dibujante. ¿Por qué? Porque aquí el autor de este libro es Borja Figueroa, así que intuyo que él es el que guionizó el libro. De hecho, lo tengo por ahí, todo por no levantarme y mirarlo, ¿no? Porque tengo ahí el libro y podría, el cómic, digo, el cómic, tengo el cómic y podría mirar que efectivamente Carlos es el dibujante y Borja el guionista, ¿no? Pero bueno, que se da por hecho, se da por hecho. Luego lo compruebo igual, luego lo compruebo. Pero eso, que se publica este libro con esta portada, con un diseño un poco... El diseño no me termina de convencer. Eso de mezclar a los cuatro miembros de la banda en etapas tan diferentes entre sí, ¿no? Porque tenemos al bigote actual. A la izquierda tenemos a John de 2007, ¿no? Si no recuerdo mal. John como de 2007, de la segunda etapa de la gira del Stadium. A la derecha, si no me equivoco, ese flip de la época de I'm with you. Y lo de arriba es chat que parece como de alguna actuación en televisión o de alguna aparición en algún canal de YouTube, ¿no? Cuando salí tocando la batería y eso. Pero bueno, son cuatro fotografías de cuatro etapas diferentes. En la contraportada el diseño sí que mejora porque tenemos esta foto tan chula de la época del Stadium, estas sesiones de fotos, ¿no? Con los cascos y eso siempre me gustó mucho. Y bueno, aquí podemos encontrar... Aquí podemos encontrar de qué va el libro, ¿no? Aquí podemos ver que... Pone, déjate a arrollar por la apisonadora del fan rock. Al principio del año 80, cuatro adolescentes de Fairfax High School, Los Ángeles, subí en escenario. Bueno, aquí cuento un poquito eso. Y lo interesante es lo que pone abajo, que son los... Digamos, las secciones del libro, no intuyo. No creo que sean los capítulos. Supongo que dentro de cada sección habrá capítulos, pero bueno, ahí pone. Punto número uno. Hitler Slovak, un corazón que se detiene por una sobredosis. Sí. Punto dos. El segundo puntito, Californication, una obra maestra escrita por Anthony Kibbe. Dave Navarro, el hombre que cambió el sonido. Está un poco como... Primero Cali, luego Dave Navarro. Bueno, parece que no va... No es que haga un repaso, al parecer, ¿no? Por lo que intuyo aquí no hacen un repaso de la trayectoria de la banda por orden, sino que tocan como diferentes aspectos. Primero la etapa más temprana con Jibielo Slovak, luego da un salto a Californication y luego vuelven atrás con Dave Navarro. Quizá tiene algún sentido dentro de la narrativa del libro eso. El hombre que cambió el sonido de los Chili Peppers, luego John Frucciante, el músico que regresó de entre los muertos. Y luego 10 canciones imprescindibles. Hay como un top 10 de canciones y la historia que hay detrás. Y finalmente discografía y filmografía básica, ¿no? Un repaso a sus discos, un repaso a sus videoclips, ¿no? En fin, aquí está el lanzamiento de este libro. Y bueno, de la misma editorial, ¿eh? Que lo de los Peppers. Así que ahí está. Si alguien se va a pillar el libro, que lo ponga en los comentarios. Y eso. Y Blur, ¿eh? Blur que publica nueva canción. Temazo, vayan a escucharlo porque merece mucho la pena. Es una canción guapísima. Yo la recomiendo mucho. Incluso, como ya dije antes, es una onda muy diferente a la primera. Y precisamente eso yo creo que le da un plus, ¿no? Porque tenemos así como dos perspectivas muy diferentes del disco por ahora. Y ya cuando lo escuchemos completo, pues por supuesto aquí lo comentaremos, ¿no? Cada canción. Así que eso. Gracias por haberme visto. Dejadme en los comentarios que opináis de la canción. Si os interesa pillar aquí el libro este nuevo de los Peppers. Lo que sea, dejadme en los comentarios que ya sabéis que me encanta leeros. Y eso, que muchas gracias por haber visto este mini vídeo, por haber compartido este ratito estas mini Saturn News. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!